Arena blanca, mar azul En plena luz mirando está Tratando pues de descubrir De qué medida mi bikini es ¿Y quién es? ¿Qué es aquí? Pero qué cara mirarme así ¿Y quién es? ¿Qué es aquí? Más bonita nunca vi Arena blanca, mar azul Te acercas a mi lado tú Tu cara roja como flor La culpa ya no es el sol Bikini rosa, mar azul En mi cabeza estrellas hay Y mamá mía qué guapa es Lo quiero un cigarrillo usted ¿Y quién es? ¿Qué es aquí? Pero qué cara mirarme así Anda ya, dime tú Esta noche a dónde vas Esta noche a dónde vas Asfalto negro, moto azul Nos vamos donde quieres tú Hay que acordarse de llevar Maletas llenas de amor Central y Getattack e La mala la la... La mala la... La mala la... La mala la... No, 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 no.